Y acá las vecinas de Callao, de esta alcalde. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacqueline de la Aguila. Somos vecinos de la Callao, entre Celendín y Arequipa. El motivo es esto. Arreglamos la parte. Sí. No sé cuándo, pero le tienen que terminar algún día. El motivo es, señor alcalde, es acerco de Calamina que lo hicieron. Le pusieron para 15 días, llevamos dos años. Y a nosotros nos perjudica, ¿por qué? Porque no hay un acceso. Cuando le han puesto los cercos y les perjudicaba hace dos años, no dijeron nada. No hemos dicho nada porque nos dijeron que era para 15 días. Al otro alcalde para que le diga. No, 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 no es eso. Ah, ya. Ya, ahora. Seguro que le ha dicho, espérenla, al otro le va a sacar. De repente. Sí, cuando estaba, estaba ahí. Cuando estaba, estaba ahí. Ahora queremos que no haya solución. Mira, a ver. Para que no, para no hablar mucho. Para no hablar mucho. Mira, a ver, a ver. En una hora va ahí el gerente de obras. Ya. Para que vea la viabilidad de modificar ese cerco. ¿Estamos? Punto. No se habla más. Queremos que ese cerco, tanto para usted. Se puede ver. Vuelvo a repetir. No podemos. Ha habido, me gusta mucho, puro discurso. Vamos de frente a la acción. En una hora va ahí el gerente de obras para hacer la posibilidad de modificar de acuerdo a lo que está establecido. Segundo, este mes ese mercado va a ser recibido ya por la municipalidad. Es más, vamos a volar todo lo que está ahí porque hemos dicho que vamos a abrir las calles. Y el mes de diciembre vamos a inaugurar el mercado. Para no hablar mucho, va ahí el gerente de obras para ver la posibilidad de modificar ese cerco. Los pocos días que queda, porque todo el cerco vamos a volar. O sea, no va a haber ese cerco. Ya. También en la fiesta van a botar esos cuetones y ese es el problema que puede haber un incendio. Primero, estamos prohibiendo la venta de cuetones. Segundo, eso va a ser antes de las fiestas y ya no va a haber nada. ¿Me entiendes? Así que, si ustedes quieren, esperen que termine ya. Ahorita hay una comisión recibiendo la obra, está levantando las observaciones. Ellos me dan su informe e inmediatamente nosotros implementamos ya el ingreso de los trabajadores, de los vendedores al mercado. Y con eso ya no va a ser, no va a haber nada. No, no va a haber nada.